En el día de hoy en la provincia de Buenos Aires cayó una banda de narcoclonadores que estafaba comercios con tarjetas de crédito y DNI truchos. Entre ellos, ocho de los que cayeron de esta banda eran inmigrantes, uno de ellos, después lo hablamos si querés, un venezolano que había sido expulsado del país en el 2015. Pero ahora me voy a ir a qué pasa con las tarjetas de crédito y de débito que se convierten hoy en el centro de atención por las estafas. Ahí está, Alejandro Fernández es el inspector principal de ciberdelitos financieros de la policía de la ciudad, está en línea. ¿Qué tal, inspector Fernández? Gustavo Mure, Carolina Suárez, aquí en El Ojo de la Tormenta. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, bueno, acá tratando de interpretar, entender todo lo que estaba recién haciendo la introducción Carolina, que tiene algunas preguntas para hacerle. Alejandro, ¿cómo le va? Bueno, hablaba de que están en la orden del día todo tipo de delitos, aquellos que son físicos, cuando uno va a retirar dinero de un cajero automático y se encuentra con estos aparatos que clonan las tarjetas de crédito, pero también el phishing que se ha convertido en los últimos años en uno de los delitos más comunes y que lamentablemente la gente cae porque está muy apurada y ve un correo electrónico que le dice que tiene que contactarse a un teléfono o a un link por su tarjeta de crédito. ¿Son los más comunes? ¿Qué pasa hoy con la gente en nuestro país? ¿Qué tal? Ante todo, buenas tardes. Sí, como decía usted, es creciente este tipo de hechos, que sea tanto phishing como la utilización de dispositivos de skimmer en entidades bancarias, en las terminales ATM, para posteriori poder clonar las tarjetas de débito y realizar consumos fraudulentos. Es verdad, como usted decía, está creciendo, pero estos son hechos que no son nuevos porque es una modalidad delictiva que ya está en el mundo instaurada hace más de ocho años. Claro. No son nuevos, pero ¿cómo se los combate? En principio lo que hay que hacer es alertar a la población de toda cuestión práctica que sirva para minimizar el riesgo de sufrir este tipo de hechos. Son diferentes los hechos de phishing, como mencionaba usted, a los hechos de la clonación de las tarjetas que vienen a colación de la colocación de dispositivos en las terminales bancarias. Claro. Algo muy común que sucede es, por ejemplo, una costumbre que uno utiliza y es ir a un comercio, hablo de un café, un bar, y perder de vista en el momento del pago cuando uno deja la tarjeta de crédito junto con su DNI. Es algo que no hay que hacer, ¿no? Tal cual. Como usted lo ha dicho, lo más recomendable en ese caso cuando uno va a realizar algún consumo con tarjeta de débito en un comercio sería o acercarse hasta la barra donde esté el postnet o que el mozo traiga el postnet a la mesa para que uno no pierda de vista el DNI, el plástico y la operatoria se termine concretando a la vista. Claro. Esto lo aclaramos porque una persona de mal proceder lo que hace es tomar la fotografía de todos los datos que contienen el DNI y la tarjeta de crédito, entonces puede generar hasta un perfil totalmente falso. Tal cual. No solamente eso, sino de que es muy simple, teniendo los datos concretos, poder realizar compras en la plataforma online a través de Internet. Claro. Y voy con un temita más. El tema de, hablábamos de esto que tiene que ver con el phishing, que es algo muy común, estas compras que también asocian, digamos, uno cae cuando es algo por Internet, que no se da cuenta o no lo maneja bien. ¿Qué alertas son las principales que hay que tener en cuenta? Cuando uno recibe un correo, no responderlo nunca. ¿Pero qué más? Más allá de no responder el correo, siempre es recomendable tipear, es decir, uno que inserte la dirección del sitio web que quiere visitar y que quiere utilizar y que no se maneje a través de buscadores, por no decir obviamente los nombres de los buscadores más importantes que existen, porque uno cuando utiliza un buscador lo que le remite es a una página y cuando usted ingresa a esa página quizás tiene todas las características similares a las que usted quiere ingresar, pero no está mirando ni teniendo en cuenta que la dirección de arriba, que es la dirección URL, se la denomina, es la dirección real del sitio donde usted está ingresando y muchas veces no es el que usted quiere ingresar. Con lo cual lo más recomendable en este tipo de casos es tipear la dirección. Supóngase, si usted quiere ingresar para operar por home banking en su banco donde usted tiene su cuenta, lo más recomendable es tipear www.bancotal.com.ar y no utilizar ninguna especie de link asociado a buscadores. Y le pregunto, ¿usar el Wi-Fi es peligroso en estas situaciones? ¿Acceder al home banking utilizando el Wi-Fi de un comercio, por ejemplo? El tema es el siguiente, lo que hay que tratar de evitar es utilizar señales de Wi-Fi que sean abiertas, lo que sea de uso masivo, porque ahí sí puede eventualmente existir el riesgo de que mediante técnicas de ingeniería social, de phishing, que puedan llegar a obtener las claves de acceso y las contraseñas que opera uno en cualquier tipo de plataforma para posteriori hacer usos fraudulentos. Lo ideal sería operar en lugares donde sean con claves y que no sean de masiva concurrencia de público. Bien. Le hago una pregunta, inspector. Teniendo en cuenta el verano y, digamos, los lugares o puntos de máxima atracción turística, se ha también difundido mucho que han clonado tarjetas, le clonan las tarjetas, no sé cómo es el sistema, o al menos las advertencias son en ese sentido, clonan las tarjetas, particularmente en el exterior, y fundamentalmente se habla de en Brasil, que, por ejemplo, uno en la playa no está, como ustedes recién estaban recreando, no está muy concentrado en cuanto a la compra, y se acercan desde los que te venden, porque en Brasil hasta el choripán te lo venden con tarjeta, te venden las mallas en la playa, te venden todo con tarjeta, y el postnet es el postnet que no está enchufado a la playa, sino que tiene una batería. ¿Hay algún tipo de, no sé, de recaudo que tomar frente a ese tipo de compra por medio de tarjeta de crédito débito en la playa? En cuanto a eso, existen distintas herramientas, pero sí lo más recomendable es tener en cuenta siempre hacer una compra en un local reconocible que le pueda emitir factura, que sea un lugar que sea físico, no alguien que está en la vía pública, como vendedor ambulante, porque después, obviamente, es muy difícil poder determinar dónde se realizó el consumo. Imagínese que usted está utilizando los datos de su tarjeta, fuere de crédito o de débito, y desconoce quién es la otra parte. Es totalmente distinto concurrir un comercio y realizar un consumo y hacer una compra en un comercio de una marca reconocida. A diferencia de que acá en Argentina ya no piden el documento de uno, con presentar la tarjeta ya está, lo que sea, de crédito o débito. Tal cual, eso sucede, de hecho, incluso sucede muchas veces acá también, que en muchos comercios tampoco solicitan el DNI, cosa que es obligatoria, pero sucede porque claramente hay menos cantidad de elementos para poder corroborar la operatoria comercial. Sí. Una recomendación... Pero ¿y qué hacemos entonces? No la usamos, porque vuelvo sobre el mismo particular. Yo estoy comprando un choripán en la playa. Sí. Tengo la posibilidad de pagarlo en efectivo o de pagarlo con tarjeta. Me están dando la posibilidad de pagarlo con tarjeta. ¿Qué hago? ¿No lo pago con tarjeta entonces? Entonces, usted me dice que hay que dejar de lado la bancarización, hay que ir a lo irregular, llamémosle de algún modo. Lo que yo estoy diciendo es que trataría de minimizar el potencial riesgo que puedo llegar a sufrir. ¿Cómo lo minimizamos? Es decir, yo tengo la posibilidad de pagarlo en efectivo, y prefiero pagarlo en efectivo porque estoy mucho más seguro de que nadie va a utilizar los datos de mi tarjeta. Puedo revisar la cuenta de home banking desde el celular para ver si, luego de concretar esa compra, si registra el sistema, cómo es que se hizo la compra, y si después de eso hay algún uso fraudulento para poder denunciarlo urgentemente. O sea que estamos... Tomo el consejo, tomo la recomendación, pero también me lleva esto a una reflexión. ¿Estamos como antes entonces? Porque evolucionamos tecnológicamente, pero involucionamos en materia de seguridad, con lo cual tenemos que volver a pagar en contado. No, no es que involucionamos en ese sentido, sino que hay que minimizar el riesgo. ¿Por qué? Porque la utilización de los sistemas informáticos, no todo el mundo la conoce o sabe cómo hacer. Imagínese una persona de avanzada edad. Es muy difícil quizás poder explicarle todo esto. Entonces quizás es más práctico poder minimizarle el riesgo y decir, mire, con esto trate de evitarlo para que no sufra ningún hecho a posteriori. Imagínese que está en el extranjero, cuando uno se da cuenta, por lo general ya retornó al país. Y es muy difícil después poder materializar, ya sea una denuncia o poder seguir el caso. Imagínese por qué no se cuentan con... Las personas que yo conozco que le clonaron la tarjeta en Brasil, por ejemplo, no tienen 80 años, ni 70, en 40 años. Dan la tarjeta, lo único que hacen es dan la tarjeta en la playa. Le clonaron la tarjeta y no se enteraron. Cuando vinieron acá a la Argentina, pasan 15 días y empiezan a tener consumos de la época en que ya no estaban en Brasil. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces digo, ¿de qué manera nos tenemos que proteger frente a eso? Yo no estoy diciendo que usted tenga la responsabilidad de nada. Digo, somos prácticamente víctimas de la tecnología. ¿Cómo nos protegemos? Mayormente la clonación de tarjetas no se da con la utilización de postnet inalámbricos, de esto que usted describe que están en la playa, sino que la clonación de tarjetas, el 95% se da en entidades bancarias. Adelante dispositivos que se llaman de steamer, que son dispositivos... Eso es cuando uno mete en el cajero automático, entonces. Claro, son terminales de steamer, son cajeros automáticos, donde uno inserta la tarjeta, digita la clave numérica, la clave PIN, y hay dispositivos insertos, tanto en la sobreboquilla como microcámaras que filman el teclado cuando se inserta la clave, y el conjunto de eso hace que después se clone. Ajá. O sea que entonces tal vez el riesgo no fue comprar en la playa, sino que el riesgo fue meterse en un cajero automático en Brasil. Digo Brasil, como puede ser Chile, Uruguay, Paraguay, cualquier otro país. En cualquier parte del mundo, esto existe en todo el mundo. Claro, pero la mayor cantidad de hechos se registran en entidades bancarias y no con la utilización de un postnet. Con la utilización del postnet lo que hacen es captar los datos de esa tarjeta y la clave, obviamente, y el código de seguridad, cuando uno lo digita, y después pueden operar por internet, pero no es que se clona la tarjeta. Bien, quedó claro. Inspector Fernández, ha sido usted muy amable, le mandamos un saludo muy grande. Por favor, muchas gracias, muy amable, que tenga buen día. Chao, hasta luego. El inspector Alejandro Fernández es el titular de Ciberdelitos Financieros de la Policía de la Ciudad. Un dato para cerrar, muy importante, los alertas de los bancos y de las tarjetas de crédito. Al tenerlos, digamos, en funcionamiento, lo que van a hacer es permitir que no uno entre o que espere el resumen y se encuentre con la sorpresa. Cada compra nos la van a notificar a nosotros al correo que lo indiquemos. Así que es la recomendación. Bueno, el primer...